Le damos la bienvenida a este fin de semana con nuestro habitual recorrido meteorológico de la mañana. La actividad lluviosa en la zona norte se focalizaría sobre Córdoba, Sucre, Sur, Centro de Bolívar, Sur de Cesar y de Magdalena. Grandes cadenas de nubes podemos observar en el archipiélago, donde se esperan precipitaciones en toda la zona sur. Las precipitaciones dispersas se abiertan en Chocó, mientras que lluvias ligeras son posibles en el norte y occidente del Valle del Cauca. Lluvias de variada intensidad se pronostican en Antioquia. Algunas lloviznas son posibles en sectores del Eje Cafetero y el oriente de Cundinamarca. El oriente no se queda atrás, pues promete un despertar lluvioso en zonas de Dichada, Oriente de Arauca y de Cazanare y en amplios sectores del Queremonte y Ganero. En el sur del país las lluvias serían escasas y se focalizarían en sectores de Guainía, Baupés y el oriente de Guaviare. La capital se despierta con tiempo mayormente seco, aunque no se descartan lloviznas en el oriente. No se quede sin conocer nuestro resumen de las alertas más importantes a esta hora. Alerta roja se presenta en Boyacá por la creciente súbita de la quebrada Sanabria en el casco urbano y en el sector La Cumbre del municipio de Moniquirá. Alerta naranja por los incendios que podrían registrarse en la Guajira. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, Cazanare, Meta, Arauca, Caquetá y Putumayo, se mantiene la alerta roja por probables deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe y en el centro y norte del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.